Estamos por aquí con el capitán Cristian Adames de los Toros del Este. Cuéntame Cristian, ¿qué tal te has sentido hoy por aquí en la Liga Mexicana? Gracias por la oportunidad, contento y agradecido con Dios por esta nueva oportunidad y me siento muy bien por acá. Cristian, cuéntame, ¿es la primera vez que llegas por aquí a México con un equipo bastante competitivo como los zaraperos de Saltillo? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes? Bueno, tú sabes, como tú dices, la primera vez y contento, dándole gracias a Dios la expectativa de seguir trabajando fuerte y llevar al equipo a los play-offs primero y ya luego de ahí lograr el campeonato bien mediante. Cristian, justamente mencionas, vienes de una temporada con los toros que no se esperaba que estuviese de la manera en que resultó al final, después de reforzar unas águilas y badeñas. Ahora, ese compromiso que tienes, no solamente contigo como para crecer como jugador, sino también con tu equipo, ¿lo has podido transmitir con los jugadores jóvenes? Bueno, sí, tú sabes, el año pasado no era el que esperábamos, pero todos los años son diferentes. Esperando en Dios que este que viene sea un año de maravilla y seguir trabajando, seguimos trabajando y aportando lo más que podemos. Ahora, ¿sabemos que vienes por ahí de una lesión? ¿Cómo te has sentido? ¿Te han dado algún tipo de indicaciones para que por ahí te puedas ir cuidando y evitar una lesión para invierno? No, yo estoy, gracias a Dios, 100% ya ready, nítido. Ok, muy bien. Ahora, pues hubo cambios bastante importantes con los toros, en este caso, pues de manager. Vemos que ahora se está posicionando como el dirigente Pat Listach. ¿Alguna expectativa? ¿Has escuchado de él? ¿Qué te parece este cambio importante para los toros? Sí, conozco a Pat Listach. Bueno, he jugado en contra de él, un manager súper agresivo y bueno, seguir conociéndonos en el trancurso. Tenemos buenas expectativas con él y esperar en Dios, tener un buen grupo. Yo sé que tenemos un buen grupo, pero que se pueda acoplar como queremos. Bueno, sabemos que por ahí los toros pues trabajan siempre sobre los cambios, hemos visto pues cambios importantes. También hay compañeros tuyos aquí justamente en la misma zona, hablo de un Henry, un Josh Luke, tal vez hasta un Pedro que se acaba de integrar al Godoneros. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Te han comentado un poco cómo está la liga? Bueno, sí, más con Henry, a Florimón lo vi ayer, a Josh también. Entonces, tú sabes, esta liga es para ganar. Seguir jugando fuerte y trabajando y esperar en Dios mucha salud. Y finalmente, ¿qué podemos esperar del capitán de los toros en esta próxima temporada 2022 de la liga? Bueno, al 100% siempre de mí y todo en mano de Dios. Muchísimas gracias, Cristian.